Sí, sí, el reglamento lo tienen ellos, pero como lo decimos, ventaja a ventaja, por más mínima que sea, está ahí y bueno, no sé si está mal o está bien decirlo, pero hoy depende de nosotros, hoy la clasificación depende de nosotros. No, bueno, hay que estar por ahí y buscar la tranquilidad, poder tener la cabeza fría y el corazón caliente, como se suele decir, e intentar hacerlo nuevamente como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Creo que fue la última vez que salimos campeón con Diego, creo que la semifinal la ganamos ahí, así que esperemos que se pueda repetir eso. Ahora, te vas feliz, estás tranquilo hoy con el accionar de todo tu equipo, de todo el grupo, siempre fuiste de los más autocríticos en los momentos difíciles. No, bueno, el equipo la verdad que hoy se muestra diferente, se ve otro carácter, se ve la verdad que una entrega grande y eso genera a veces que uno también esté un poco más tranquilo y pueda preocuparse un poco por otras cosas.